Comandante Tomás Acosta, ayer se presentó un robo de una motocicleta, si nos puede comentarse. Así es, este robo se nos registra el día de ayer aproximadamente a las 20 horas donde se nos da el aviso del robo de una motocicleta de la marca Itálica, un modelo 2019, la cual pertenece a una persona a la cual ahora en el Banco Azteca, misma que tenía estacionada a un costado donde se ubica este establecimiento con razón social. Al parecer ahí hay un, pues tienen un, se puede decir un predio habilitado para resguardar precisamente ahí los vehículos o las motocicletas de personal, al parecer ahí hay algunos, pues aquí me ponen como un despacho de gas, no he checado precisamente, pero de igual manera ahí las sustrajeron, por ahí creo que había una, unas cadenas que, pues para resguardar el inmueble, mismas que fueron forzadas, trozadas cunas y sella, para sustraer la motocicleta, ya estamos trabajando en eso, ya los muchachos traen ahí, este, pues los números de serie, las características de la motocicleta, esperamos y obtener resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!